El precandidato de Morena a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, continúa a la cabeza de las preferencias electorales a nivel nacional, con el 38% de la intención de voto. En segundo lugar se encuentra el precandidato del PAN, Ricardo Anaya, con el 27%, y en tercer lugar el precandidato del PRI, José Antonio Mitcuribreña, con el 22% de la preferencia electoral. Reveló una encuesta realizada por el financiero La lucha contra el cáncer en México se enfrenta a varios obstáculos para cumplir la meta. De la Organización Mundial de la Salud a disminuir en un 25% las muertes para 2025, debido a que carece de recursos para levantar un censo sobre la prevalencia de casos, además de que solo hay 1.500 oncólogos en el país, y la inversión en investigación e innovación es baja, señaló el Instituto Nacional de Cancerología. El Instituto Nacional Electoral firmó un convenio de colaboración con Facebook para evitar las noticias falsas o fake news en redes sociales, que consistirá en generar información y preparar mecanismos de validación de información. Facebook es la red social con más seguidores en el mundo y con más usuarios en México, un mecanismo de información fundamental en los procesos electorales, y también donde proliferan noticias falsas.